Ahorita se ha conectado. Ok, ok. Ok, ya aparece teacher, profesor, perdón. Solo que tengo, no hay problemas. Hola, hola, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Bueno, estamos algo congelados, ¿verdad? La imagen. En la imagen sí, pero la voz se le escucha con normalidad. Ok. Si gustan, hagamos caso omiso a la imagen. Voy a apagar la cámara para mientras, vamos a ver. Si así estamos bien, porque tengo interferencia de internet. Bien, buenas noches, un gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, por acá queriendo conocerles, queriendo saber de ustedes, saber qué me cuentan, a qué nos estamos dedicando, qué hacemos, etcétera. Pues, inicio por acá con algo para desarrollar la clase. Lo primero, yo creo que cada uno de ustedes tiene pasión por el tema que vamos a estar desarrollando. Prueba de ello, estamos inscritos acá, ¿verdad? Así es. Voy a irlos mencionando como me aparece a mí en pantalla. Ok. Y así usted se me presenta. Quiero que me digan su nombre, por favor. Segundo, quiero que me diga a qué se está dedicando. Y tercero, ¿cuál es su objetivo de pasar todas estas noches juntamente con su ser midón? Así es que iniciamos con Silvia. ¿Halo? ¿Hola? ¿La escuchamos, Silvia? Ah, ok. Estoy desempleada. Siempre me ha gustado el mercadeo. Y deseo aprender mucho para poder tener una nueva oportunidad de empleo. Perfecto. Gracias, Silvia. Ana Marcela. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Marcela Cheguen. Tengo 30 años y actualmente me dedico a la creación de contenido con pequeños emprendedores. Y pues el motivo por el cual yo me inscribí en este curso es porque aparte de lo que ya tengo conocimiento, pues me gustaría saber un poco más del marketing, cómo llegar a esos clientes ideales, cómo enamorar a ese cliente con las cuentas que yo ya manejo. Y hacer crecer las ventas, que es lo más importante, pues, en un negocio. Y más hoy en día, pues, con los emprendedores, que ese es su objetivo, ¿vea? El crecer, el tener un gran negocio. Y pues, ese es a lo que me desempeño yo actualmente. Muchas gracias. Siguiente, Claudia, Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Cruz. Quiero comenzar a emprender. Y, pues, estoy acá para poder manejar las redes sociales. Y no soy tan experta en eso, pero, pues, quiero aprender a hacerlo y para poder, si, logro poder emprender y por medio de las redes sociales. Muchas gracias, Claudia. Juan Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez Cruz. He estudiado Relaciones Públicas y Comunicaciones, ya desde bastantes añitos atrás. He trabajado en agencias de publicidad. Y ahora, pues, mi interés es el actualizarme en lo que es el marketing digital y estar al día con este nuevo campo y esta nueva área que se nos está presentando y que día a día está ganando terreno en todos los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. Así es que es un gusto de estar compartiendo esta clase con ustedes y espero, pues, que tengamos un dinamismo entre todos para entendernos y ayudarnos. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Francisco Javier. Buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier y mis expectativas sobre este curso, pues, son, este, igual lo que mencionaba una compañera anteriormente, poder, este, administrar mis redes y hacerlo de la mejor manera y el poco conocimiento que yo tengo, así como el de los demás compañeros, pues, pueda ser compartido y eso pueda, este, bueno, los conocimientos de cada uno, pues, puedan compartirse acá y así tomarlo también como un aprendizaje y una experiencia de paso. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Rita. Activa el micrófono, Rita, por favor. Hoy sí. Hola. Hoy sí, díganos. Es que fíjense que tengo un problema. Usted dice que va a ir llamando por los que están en pantalla, ¿verdad? Yo llegué temprano y no aparezco dentro de, porque no le puedo poner el nombre a la pantalla. Sí me aparece, me aparece su nombre de Rita Najera. Ah, me aparece. Claro que sí. Bueno, preséntese, aprovechemos. Aprovechemos, si gustan, preséntese. Ah, bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rita Idalia Najera y por el momento yo me dedico a las ventas en redes de mercadeo con una nueva empresa en El Salvador y también tengo un emprendimiento, ¿verdad? Y pues mis expectativas son aprender mucho sobre marketing y poder desarrollar mi marca de la mejor manera para que se pueda posicionar y también aprender de todos ustedes. Gracias. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Adolfo Jaco, actualmente empleado para Product of the Loom. Me desempeño en el cargo de, encargado de, de supplies de, de la empresa en una planta. Estoy acá para aprender, ¿verdad? Lo que es el, el marketing porque también tenemos proyectos de, de emprendimiento, ¿verdad? En, en el mercado y este, para un, para un futuro, ¿verdad? Y, y aprender de todos ustedes y de lo que usted maestro nos pueda, este, enseñar, ¿verdad? Excelente, gracias, Gustavo. Wilson. Wilson. Ok, creo que tiene problemas con micrófono. Daniela Michelle. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre, mi nombre es Daniela, este, y pues actualmente me dedico a estudiar y uno de los propósitos por los cuales tomé la decisión de adquirir este curso es porque, pues, en un futuro espero, pues, poner en marcha un proyecto que es de emprendimiento. Y, pues, de qué manera que empezar adquiriendo conocimiento sobre ello. Así que, igualmente, espero de que usted sea un, un buen mentor en todo este proceso. Al igual que todos los compañeros, al igual que todos los compañeros y que entre todos, pues, podamos apoyarnos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Y, pues, gracias, gracias. Tengo, bueno, a raíz de pandemia, tocó migrar a, a, a vencas en línea y, pues, especializarse y hacer crecer ese negocio. Entonces es el propósito que me instó a tomar este curso y aprender todo lo que se pueda de todos. Muchas gracias, Denis. Rosa. Gracias. Y el marketing y ponerlo en práctica en el negocio, porque en este momento me estoy dedicando a lo que son las ventas en línea. Así que un gusto a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Rosa. Vamos con Josué David. Hola, hola. Buenas noches. Mi nombre es Josué David de Medina. Actualmente me dedico a trabajar en un colegio. ¿Verdad? Como ordenanza. Mi luz realmente, ¿verdad? Pero ahí estamos y realmente, ¿verdad? Me ha gustado. Bueno, que en diciembre yo inicié con el inglés, ¿verdad? No había visto las demás prioridades. Pero viendo eso, hice el cambio para el marketing. Y mi prioridad es aprender un poquito más de ello, ¿verdad? Ya que igual en mi negocio también, aparte de eso, manejo o vendo, ¿verdad? O sea, productos. Ahorita casi solo lo manejo por WhatsApp, ¿verdad? Entonces ya viendo ahí que hay mucho más red que es más grande. Y me ha gustado, ¿verdad? Para poder ver cómo poner esos productos, ¿verdad? Y las páginas del Internet y poder, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? Engrandecer un poco más el negocio. Gracias, David. Ricardo. Cecil Ricardo William ok bueno yo me llamo Cecil Ricardo William bueno actualmente soy planificador pero también vendo productos digitales de recarga de juegos, licencias de programas y servicios de streaming entonces necesito tener un poquito más de conocimiento sobre el marketing ya que yo solo le doy el botón publicar y promocionar entonces quiero aprender más y ahí estamos, siempre adelante gracias a Dios excelente, muchas gracias Wendy y Paola ok Ana Maribel buenas noches buenas noches compañeros mi nombre es Ana Maribel Cruz Canizales tengo 35 años actualmente estoy sin empleo el objetivo de iniciar el curso es conocer más sobre lo que es marketing y poderlo desempeñar en algún nuevo empleo que se me presente la oportunidad excelente muchas gracias voy con Marta Raquel buenas noches buenas noches si mi nombre es Marta Raquel Sánchez pues estoy por medio tiempo en una escuela de asistente administrativa e igual manera me gustaría estar aprendiendo marketing ya que tengo como un pequeño negocio en líneas de venta de equipos de computadora gracias excelente José Leopoldo hola hola buenas noches buenas noches pues un gusto mi nombre es José Leopoldo González actualmente pues me dedico tengo un pequeño emprendimiento donde trabajamos lo que es la denominación de stickers banners prácticamente abarcamos un poco diseño gráfico pues y el objetivo del por qué me interesó el curso porque quisiera agregarle ese plus al negocio pues para crecer un poquito más excelente muchas gracias Zaira buenas noches mi nombre es Zaira Liliana López actualmente estoy egresada de la carrera de licenciatura en Marcadeo y pues el objetivo de este curso es adquirir nuevos conocimientos conocer las nuevas estrategias que el marketing digital ofrece no solamente quedarme con los conocimientos del marketing tradicional y porque el marketing digital está teniendo bastante auge actualmente en en todas las redes entonces quisiera conocer más acerca del marketing digital gracias muchas gracias Zaira Gabriela ok Daniel hola muy buenas noches buenas noches mi nombre es Daniel Llanes soy ingeniero agrónomo trabajo para el gobierno y pues creo que escuchando a todos los compañeros se llevaron todas las palabras han puesto muy bien lo que el objetivo del curso pues es igual yo comparto con todos la misma emoción y estoy aquí para poder aprender y poder echar a andar algún proyecto y utilizar las técnicas de marketing muchas gracias y buenas noches a todos me quedo por acá escuchando lo de la clase excelente gracias Daniel bien los que se me quedaron no sé si logramos resolver y pueden activar micrófono bien buenas noches ya de manera oficial el nombre de su servidor por ahí aparece Miguel Cruz en realidad mi nombre es algo interesante fíjense y creo que aún el nombre de nosotros tiene una marca por eso si sin haberle pedido permiso yo le he llamado por su nombre tal cual porque creo que nuestro nombre tiene una marca específica le pongo el ejemplo en el caso de su servidor me llamo Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández esa es una marca donde hace muchos años cuando obviamente su servidor nació era así verdad lo tradicional ponerles tres nombres cuatro nombres cinco nombres y todos los nombres habidos y por haber y por eso la famosa canción Octavio Gerson Evaristo etcétera que aparecía ahí entonces al final pues agradezco a mis padres que me amaron muchísimo y decidieron ponerme tantos nombres y como lo repito esto es ya una marca pero ahora bien que hago a que me dedico que soy que no soy pues me dedico a molestar a las personas entre ello estoy acá molestándole a usted en las noches le voy a molestar por 16 noches seguidas bueno no no seguidas le vamos a dejar un espacio para que descanse por ahí pero le estaré molestando por 16 noches si usted así me lo permite en estas 16 noches que yo le voy a estar molestando yo espero darle a usted lo mejor de lo mejor y cuando digo lo mejor no lo mejor no porque wow yo lo sepa todo sino que por el tiempo que usted y yo nos vamos a dedicar vamos a aprovecharlo al máximo así es que perfectamente usted me puede llamar Miguel así nada más que he estudiado pues algunas cositas por ahí soy especialista en mercadeo recursos humanos informática etcétera hasta ahí dejémoslo pero en este momento voy a hablarles de lo que más me apasiona y es el mercadeo y con ello quiero arrancar pregunto en el caso suyo que piensa los mercadólogos o los vendedores si nos quiere llamar así nacemos o nos hacemos nos formamos yo pienso que las dos cosas a veces se nace ya con el don de las ventas y se puede hacer también serían las las dos formas las dos ok que la necesidad de la madre es la inventiva entonces yo creo que en la medida que la vida nos va poniendo obstáculos pues o sea y vamos buscando la manera en que lo vamos resolviendo pues ahí vamos aprendiendo nuevas habilidades que a veces nos sorprende que no sabíamos nosotros mismos que las teníamos excelente gracias Juan Carlos veo que tengo varios familiares acá varios cruz así que ahí vamos apoyándonos ok creo que algunas personas ya traen este en los genes lo de mercadeo lo de ventas y otras los toca formarnos en el camino según las necesidades como decía el compañero a las necesidades la madre de la inventiva excelente gracias los demás que opinan levante la mano los que dicen que nacemos levante la mano los que dicen que nos formamos ahora levante las manos los que no saben no responden digo porque algunos no me levantaron la mano de ninguna de las dos formas bien le cuento creo firmemente que en el caso de nosotros nos hacemos y también nacemos le cuento un poquito habemos algunos que ya veníamos con este gen me gustó esa palabra que dijo Gustavo ya venimos con esta genética incorporada y que automáticamente viene la genética y dice ya traes el chip de ser un vendedor y nos sale tan natural la venta que decimos ni me costó vender prueba de ello el salvadoreño es catalogado como aquel que le logra vender hasta piedras levanten la mano cuántos hemos comprado piedras sí verdad o sea hasta piedras compramos y hasta piedras nos venden y nosotros ahí vamos contentos con la piedra a tal grado que cuando vamos a la playa traemos piedra y decimos la voy a llevar porque yo la voy a pintar pasa la piedra la utilizamos para aplastar la carne la utilizamos para todo lo demás menos para pintarla pero si la vemos en la palma Chalatenango si la vemos en Panchimalco si la vemos en Hilo Vasco vamos y la compramos la piedra y esa sí la tenemos hasta de adorno en nuestra sala entonces el salvadoreño vende hasta piedras desde ahí creo que la genética salvadoreña es vendedor vendedor en su momento yo lo he expresado y he dicho yo creo que nací con la genética vengo de familia negociante por parte de mamá por parte de papá así es que cuando estaba estudiando la especialidad de mercadeo dije simplemente me estoy especializando para hacer me decía alguien vas a ser un vendedor con título y le decía sí porque ya soy vendedor solo necesito el título que me acredite como tal bien esto nos lleva a otros elementos por ahí ustedes mencionaron que en algunos casos tenemos la idea de lo que es el marketing y cómo ha funcionado el marketing otros hoy vamos a aprenderlo y pues que bueno estamos para aprender todos si hay algo que yo vaya muy rápido usted me dice Miguel hagamos pausa y voy a bajar un poquito el ritmo en este momento creo que todos ya estamos viendo el tema ¿verdad? marketing digital ¿qué vamos a ver dentro de esto de marketing digital? vamos a ver los siguientes temas lo primero la introducción al marketing ¿qué es esto de marketing? ¿cómo se come? ¿cuál es la diferencia que hay entre marketing y mercadeo? ¿cuál es la diferencia que hay entre marketing y venta? etcétera ¿por qué llamarle marketing y no llamarle mercadeo? ahí lo vamos a ir hablando herramientas digitales las herramientas digitales ustedes y yo ya utilizamos más de alguna o todas vamos a ver cómo las empleamos de mejor manera estrategias del go to market ¿cómo hacemos estas estrategias ya dentro del ámbito de marketing y la creación de campañas digitales? en eso va a girar todo el enfoque de la enseñanza ¿habrá alguna pregunta o comentario en este momento que usted desea hacérmelo? puede hacerlo ¿nadie pregunta? ¿me puede dar permiso para grabar? de hecho está quedando grabada toda la sesión y se sube a youtube yo les comparto después el link toda la sesión queda grabada ok gracias bien continuamos entonces veamos lo primero la introducción al marketing esto es interesante por lo siguiente el origen del marketing el término marketing se usa por primera vez en 1902 no tiene mucho ¿verdad? solamente tiene 121 años por el profesor E.D. Jones durante el curso que impartió sobre la industria distributiva y la reguladora de Estados Unidos en la Universidad de Michigan ahí se empieza a utilizar este término de marketing antes de ello se utilizaba el tema de mercadeo mercadotecnia ventas etcétera aún la Real Academia tiene problema con la traducción del término marketing porque algunos lo traducen como mercadeo otros lo traducen como mercadotecnia y empieza todo este conflicto pero el término como tal se utiliza por primera vez en 1902 a nuestro país no llegó mucho tiempo después en Estados Unidos se estaba desarrollando en 1902 1950 después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla y todo a nuestro país nos llega ya por la década de los 90 aproximadamente finales de los 80 principios de los 90 ahí nos llega el término marketing en la década de los 2000 los que son menos de la era 2000 pues obviamente no lo habrán visto los que ya tenemos un poquito más de años vienen los libros de marketing y venían todos en inglés así es que nos tocó combinar toda la terminología del marketing con el español por ejemplo dentro de esto viene el inbound marketing dentro de esto viene email marketing por ejemplo vienen ya terminologías un poquito más complicadas que es el benchmarking y donde todo esto era en inglés y uno decía ¿esto cómo se come en español? porque obvio se manejaba de esa forma y quedó tradicionalmente y se ha dejado algunas palabras siempre en inglés se utiliza entonces el término en 1902 pero continuamos el marketing estaba o se dividió de diferentes maneras el primer tipo de marketing era el 1.0 es decir un marketing orientado 100% al producto a que vamos a producir vamos a producir vamos a producir producamos producamos todo el producto que se nos ocurría veníamos y lo producíamos todo el producto que se nos ocurría veníamos y lo empezábamos a crear el problema está que no habíamos hecho una investigación de mercado no sabíamos si a los consumidores les iba a gustar o no el producto no sabíamos si iba a tener o no resultados y por eso muchas de las empresas se fueron a la quiebra en este primer momento durante aquellos años las empresas centraban sus esfuerzos en la eficiencia de la producción y de la distribución pero de espaldas al consumidor por lo tanto el cliente debe adaptarse a la oferta y esto sucedió por mucho tiempo aún en nuestro país se desarrollaban modas establecidas por ejemplo los pantalones no sé si ustedes recuerdan en la década de los 70 80 los pantalones de campana los acampanados década de 70 80 y obvio a alguien se le ocurrieron los pantalones los trajo porque obviamente era la moda que había establecido un cantante famoso Elvis Presley y la trae El Salvador y empiezan a producir a producir a producir pero no sabían si a la gente le gustaba o no estaba a espaldas del consumidor tal y como decía Henry Ford los clientes pueden tener el coche del color que quieran siempre que sea negro miren que belleza como dejaba que la gente eligiera el color de su vehículo Henry Ford dijo yo voy a producir vehículos y aún la historia de Henry Ford nos narra que uno de los sueños de él fue que hubiera un vehículo estacionado en la cochera de cada estadounidense y si había un vehículo estacionado en la cochera de cada estadounidense él había logrado su objetivo pero con esta característica siempre que sea de color negro no había blanco no había azul no había celeste no había nada era color negro las técnicas entonces de marketing utilizadas entonces eran muy rudimentarias el objetivo era ofrecer un producto de calidad a un buen precio y utilizando para su promoción los medios de comunicación masiva se recuerda que en alguna vez vimos alguna película donde llegaba la gente a vender libros ¿cuántos vieron alguna película así? donde llegaban en las en unos vehículos que llevaban en la parte de atrás un camper y iban vendiendo libros de pueblo en pueblo y lo hacían de manera masiva es decir lo iban comunicando gritado bien este día vendimos vendiendo los libros de la 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 y se estaba desarrollando de esa manera tenía éxito sí tuvo éxito yo no lo voy a negar porque tuvo mucho éxito a tal grado que hubo gente que logró amasar una muy buena fortuna a través de este marketing prueba de ello el mismo señor Henry Ford la familia Ford pues obviamente amasó una muy buena fortuna a tal grado que hoy seguimos utilizando vehículos Ford pero ya con toda su variante ¿verdad? entonces era el primero segundo un marketing orientado al cliente a partir de los 50 la competencia ya es feroz y se hace necesario fidelizar a los clientes lo más complicado y lo que da más dolor de cabeza es esto lograr la fidelización del cliente venderle es lo más fácil vengo yo y le vendí una piedra y usted feliz me compró la piedra pero hacer que me compre una segunda piedra ya cuesta porque la primera piedra me la compró por emoción por todo lo que usted quiera la segunda ya va a costar un poquito más entonces lograr esta fidelización costaba las empresas requieren ahora especialistas en el área de marketing directo y aparecen las primeras agencias de publicidad por ahí veíamos y algunos de nuestros compañeros han trabajado en agencias de publicidad entonces aquí nos van a ayudar muchísimo para este elemento más adelante de cómo se ha estado desarrollando el punto de la publicidad y qué es lo que se ha estado dando Teodoro Levit economista y profesor de la escuela de negocios de Harvard Business School denominó marketing es decir miopía al error en el que se había estado cayendo las empresas al señalar que la gente no compra productos sino que compra soluciones la empresa en ocasiones está comprando la solución él tiene una necesidad él tiene un problema y va a buscar una solución por ejemplo tengo un problema de mal aliento vengo y compro un dulcito ¿verdad? para evitar el mal aliento para no hacerle publicidad no lo voy a enseñar completamente y así evitamos el mal aliento ¿qué se compró? una solución a mi necesidad obvio ya hay otro panorama hay un spray hay de todos los elementos etcétera entonces eso fue lo que se desarrolló ahora ¿qué es el marketing? el principal propósito de marketing es crear demanda de productos o servicios marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas individuales definamos un poquito más esto por ejemplo dijo otro especialista en el área de marketing y publicidad el aire que usted y yo respiramos está compuesto por tres elementos ¿cuáles cree usted que son? solo uno oxígeno es uno gracias dejemos que los demás nos ayuden siguiente oxígeno y hay un elemento que es raro que se llama radón ok sí y no pero vamos bien oxígeno le voy a ayudar con el segundo hidrógeno pero falta un tercero y no aparece en la tabla periódica hago la aclaración ¿cuál cree usted que es? se lo voy a hacer más fácil los que andan en este momento ropa vea si tiene algún muñequito por acá los que andan calzado vea que dibujito le aparece a su calzado los que están cerca de su computadora vea que le aparece ahí en la pantalla abajo la marca no sé si me estoy dando a entender el aire que respiramos marca logotipo dijo este especialista está compuesto por hidrógeno oxígeno y publicidad dígame si es cierto esto de la publicidad donde usted vea hay publicidad le acabo de decir no le voy a enseñar la marca del dulcito pero creo que ya lo identificaron ¿verdad? si yo le digo en este momento hay tres letras de un restaurante a la mente se me viene comida de pollo comida de pollo ¿verdad? y se nos vino a la mente los que estamos acá en San Salvador el que está en Metro Centro en la esquina así es y se nos vino rápido a la mente ¿es publicidad o no? siguiente usted va en la carretera y usted va viendo publicidad y por eso le llaman a algunos contaminación visual otros le llaman publicidad entonces eso es el aire que usted y yo estamos respirando hidrógeno oxígeno y publicidad el último elemento no puede faltar pudiera faltar el hidrógeno y pudiera faltar el oxígeno Miguel nos morimos pero la publicidad no se va a morir ¿ya? usted y yo nos podemos morir pero la publicidad va a estar ahí prueba de ello hay pinturas rupestres donde no era una publicidad como tal pero todavía está la pintura y se ha estudiado y hoy a la edad de más de dos mil tres mil cuatro mil años y la tenemos entonces lo mismo posiblemente usted y yo vamos a dejar de existir pero la publicidad va a estar siempre que va a tener transformaciones sobreentendido pero es una publicidad constante le voy a poner otro ejemplo ¿cuántos fuimos a un restaurante donde está un robot y que lleva los alimentos por curiosidad o porque tenemos hijos y nos dijeron papi me llevas solo lo he visto en los videos de youtube videos de youtube bueno está prueba de ello tanta fue la publicidad que se le hizo que hoy uno de los hospitales nacionales del país utiliza estos robots no sé si me estoy dando a entender se fija cómo se está satisfaciendo las necesidades del consumidor vámonos a otro elemento rápido ¿a cuántos de ustedes o de nosotros se nos hubiera ocurrido tener un dispositivo que al hacerle así se ampliara la imagen a ninguno ¿verdad? si para tomar una fotografía andábamos una cámara instantánea andábamos una cámara de 36 tomas el rollo y obviamente era sagrado no desperdiciábamos en cambio hoy tomamos mil fotos las borramos 999 y nos quedamos con una pero para ese tiempo esas 36 eran sagradas de que no nos salieran movidas viene un tipo loco en Estados Unidos y dice tengo la idea de que empecemos a crear productos tecnológicos y empieza a crear productos tecnológicos ¿quién los estaba creando? los estaba creando el fulano llamado Steve Wozniak aunque todo el mundo le atribuimos a Steve Jobs el éxito de la empresa ¿por qué le atribuimos el éxito de la empresa a Steve Jobs? por una razón porque Steve Jobs fue la cara fue la cara ante la sociedad pero el cerebro atrás de todo esto era Steve Wozniak Steve Wozniak era el creador y era el pensante y el otro era el que decía podemos satisfacer las necesidades no, mejor hagamos algo creémosle una necesidad a la gente creémosle la necesidad de que el teléfono no sea solo para hacer y recibir llamadas sino que sea todo en uno a tal grado que era todo en uno y prueba de ello quizá usted si tendrá uno de esta marca de esa manzanita ¿verdad? habemos otros que pues ni modo nos toca a la línea Android y habemos otros que ni modo nos toca a la línea chinita no estoy diciendo que sean malos digo o sea cada segmento ¿verdad? y nos toca en esta línea pero los que tienen esa oportunidad de esa manzanita se fijaron que solo tiene un botón y empieza a crear algo simple y él dice voy a crear la necesidad de un dispositivo todo en uno y una de las frases de Steve Jobs es va a llegar el momento donde cada persona va a tener que andar un dispositivo como parte de su vestimenta puede olvidar cualquier cosa menos su dispositivo me equivoco ¿cuántos nos hemos regresado a traerlo? vamos ya en camino y ups no traje el teléfono vamos de regreso a traerlo ¿por qué? porque es parte de nuestra vestimenta hoy hasta le buscamos el protector para que combine si es posible con la ropa que andamos otros nos da igual ¿verdad? pero es parte de ¿qué se hizo entonces? la publicidad logró crear y satisfacer necesidades y necesidades inventadas muchas veces ¿qué es el marketing? el marketing es esto satisfacer lo que usted no necesita crearle a usted una necesidad decirle donde desayunan los campeones los que ya tenemos un poquito de años creo que nos ubicamos quien tenía ese concepto ¿verdad? o ese eslogan donde desayunan los campeones y sacaban a la medallista de atletismo de bueno de sí de atletismo de correr medallista de oro que después llegó a ser diputada de la asamblea tres puntos de parte no nos metamos en política sino que quedémonos hasta ahí que sacaban la imagen de ella y decía donde desayunan los campeones entonces los que no desayunan ¿mande? ya me recordé cuál es bueno los que no desayunamos ahí entonces ¿qué éramos? ofensivo el anuncio ¿verdad? bueno algunos fuimos a desayunar ahí ¿sí? otra frase de todo esto lo llevo dentro refiriéndose a otra línea de pollo ¿verdad? que no es salvadoreña pero la mayoría creemos que es salvadoreña siendo una cadena guatemalteca entonces todo esto ha provocado que usted y yo nuestro pensamiento se vaya girando cierro con esto por cuestión de que voy a dejar el espacio para las preguntas ¿alguno de ustedes sabe qué significa H S C B C nos pusieron un anuncio en El Salvador un banco era un banco era algo de Hong Kong creo no recuerdo Hong Kong era un banco era un banco de CBC pero hoy es la vivienda eso es lo que yo recuerdo ok si yo le digo Hong Kong Shanghai Banking Corporation le está ahora en El Salvador hubiera tenido el impacto que tuvo HCBC 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 no ¿verdad? a tal grado que nosotros los salvadoreños o los latinoamericanos no acostumbramos a utilizar solo consonantes sino que los latinoamericanos utilizamos consonante con vocal y que vinieran cuatro siglas HSBC complicó bastante entonces venía el momento donde decía HCBC HCBC y se hacía el anuncio y había un programa el día domingo por la tarde que hasta premiaba aquel que decía este trabalengua sin equivocarse ¿por qué? porque estaban haciendo una penetración en la mente de los consumidores a tal grado que recordamos que era un banco ¿qué significaba? ni idea pero sabíamos que era un banco que estuvo en El Salvador llamado Hong Kong Shanghai Banking Corporation ¿ok? hago mi pausa dejo para alguna pregunta que usted tenga algún comentario alguna queja algún reclamo ¿todo claro? ¿como el chocolate o como el agua? sí porque hay que despedir como el agua como el honchata ojalá que sea de coco dígame Daniel sí buenas noches pues me ha parecido muy interesante lo que he estado conversando o lo que ha estado exponiendo usted prácticamente pues hay cosas que se ven bien sencillas que lo vemos en nuestra vida cotidiana y justamente el último ejemplo del banco es algo que yo lo catalogo como algo subliminal que nos meten en en la mente ¿verdad? en la cabeza de uno y pues prácticamente con mencionar el nombre de este banco con las siglas ya sabíamos que era pero muchos desconocíamos el significado pues y yo pienso que esas son estrategias para poder llegar al consumidor y pues promocionar algo me parece muy interesante muchas gracias por la clase gracias bien para cerrar quiero disculparme con ustedes por el día de ayer los que se conectaron y yo no me conecté me disculpo bueno fue un error de mi parte hago la aclaración fue un error de mi parte en cuanto a comunicación entonces por lo tanto me disculpo con ustedes porque apartaron su tiempo posiblemente ustedes ya tenían alguna actividad alguna agenda e hicieron el tiempo discúlpenme por esto espero que no vuelva a suceder rara vez pasa esto verdad pero en compensación yo voy a dar algo que no va dentro del programa pero se lo voy a dar como un plus por ahí que creo que nos va a servir bastante a todos ahí lo voy a compensar mi error cometido entonces para los que nos conectamos todos los días y les invito a que nos conectemos aunque me dijeron de que hoy ustedes van a tener trabajo en plataforma y adicional estas clases estas clases van a quedar grabadas se van a subir a youtube y ustedes van a tener la opción de los enlaces usted me escribe al grupal y yo puedo estar enviando los enlaces los enlaces estarían hasta el siguiente día a las 9 de la mañana por lo tanto usted toma el tiempo si usted dice no pude conectarme no vi la clase tranquilo no hay ningún problema usted va al siguiente día y puede ver la clase y llevar la secuencia de todo lo que hemos estado hablando procuro ser muy puntual estar a la hora y finalizar a la hora si es posible yo estoy siempre unos minutos antes y finalizamos a la hora así que igual si usted quiere hacerme alguna consulta previo a la formación bien puede si usted la quiere hacer vía whatsapp también ahí ustedes ya tienen mi número de contacto a los que ya nos agregamos al grupo de whatsapp ahí está ahí tienen mi número de contacto y perfectamente yo estaré respondiendo a cualquier pregunta que usted tenga y aclarando un punto si hay algo que yo no sepa no se preocupe yo no me lo voy a inventar yo le voy a decir no lo sé deme 24 horas lo investigo y le doy respuesta Juan Carlos ojalá que sea día jueves para que me den más tiempo no excelente pido de que nos va a compartir las láminas que esta nos estaba mostrando si se las pasaré se las pasaré bueno de hecho ya se las voy a pasar porque es hasta que finalizo uno de los de los temas pero se las voy a pasar previo Ana Marcela gracias solo una consulta ahora que ya finalizó la primera clase no sé si va a consecuencia de lo que está en la plataforma hay que ir haciendo los laboratorios según lo que se vea en el día o eso es aparte usted puede perfectamente avanzar o sea si usted dice voy a hacer toda la plataforma y voy a ver todas las clases de una sola vez que están en la plataforma bien puede si usted dice no no lo voy a hacer así sino que lo voy a ir haciendo al finalizar la clase también bien puede aquí ok el avance es de ustedes ok perfecto ok otra pregunta comentario si solamente yo no me he agregado al grupo de de whatsapp sé que hay un grupo ok ahí le aparece en la plataforma le va a aparecer en el grupo y solamente le da clic y se va a agregar entonces la voy a esperar a que se agregue para enviarles la presentación vaya excelente ok maestro yo me agregué pero no aparezco no me aparece el whatsapp todavía no sé si lo hice vaya fíjense que voy a hacer una prueba en este momento les apareció a todos lo que les acabo de mandar si hola si solo puse hola hasta a mi me acaba de caer bien entonces solo espero que se agreguen y el día de mañana yo les comparto las presentaciones si gustan para que así todos lo tengamos de una sola vez ok bien entonces de mi parte un placer estar con ustedes gracias por el tiempo espero no hacerle perder el tiempo este es mi compromiso que usted aproveche el tiempo y que esto sea de aprendizaje mutuo su servidor está en constante aprendizaje porque habrán cosas que usted me va a enseñar que yo ni idea y espero enseñarle algunas cositas que usted no tenía ni idea por ejemplo Hong Kong Shakai Banking Corporation un gusto feliz noche cuídense feliz noche feliz noche buenas noches y buenas noches a todos también un gusto gracias 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 Gracias.